en este vídeo donde estamos acá con carla sus y los demás carla pelando mangos y el cuerpo carla pero que estas mujeres no tienen valor de meniar el mango así de que está aquí a sus y haciendo el raspado y de mango con carne creo que quedará ajá creo que ya se llevó ahí un pedazo de y creo que hasta con color carne aquí estamos en casita esto va a quedar re delicioso venimos llegando ahorita del envío porque ya vimos unos manguitos los trajimos los rayamos y los vamos a comer tenemos estos manguitos a costo de 000 dólares por eso hay que aprovecharlos que le pone unos amarillos así para revolverlos y queda rico yo hace antes de irme antes de irme yo este me comí unos maduritos que tenía por ahí que puse a madurar de esos niños fui a cortar aquel día y los puse a madurar estaban re amarillitos que puse a madurar la tentación de tenerlos allí tantos que hay carla tantos que hay verdad si donde quiera si hayan mango allí por el río allá por el río donde nosotros vamos a irse a la vista la niña trae una gajeta ponganla por aquí están ya casi todos miren ahí están ya quizás están muy acá me voy a presentar uno de mis pollitos que tengo aquí encerraditos miren al aire libre que bonitos no esos no son pollitos son periquitos son pollitos los tengo acá porque periquitos porque los tienen jaulados si los tengo jaulados pero porque si no me los come un animal que se llama gavilán así es de que o cualquier otro animal acá en casita pues inventamos verdad yo como pollo también que hacer ah no me imagino yo como pollo yo como pollo lo que más le encanta al buche así es de que si ellos están hablando a nosotros nosotros no estamos hablando a ellos dicen que les gusta el buche dicen a nosotros no a nosotros les gusta la pechuga ah si la pechuga es que la pechuga bien ríe las piernas si las piernas ay también pues si además si no tiene piernas pero estamos hablando de piernas de pollo de pollo por eso y que ustedes son los malpensados yo lo mismo que tal si un gallo miniatura imagínense tiene piernas muy flacas entonces este pero como nosotros nos gustan los que tienen piernas grandes ah chumpi pollo se enamora la gallina de él ya sabían que es usted no pero porque el gallo pues por fin no que le va a gustar otra cosa tiene que gustarle las de la gallina jajaja si la gallina no tiene nalgas también y si le gustaba por eso mía solo porque tiene coloradita así la cresta y todo eso ya se ve bonito así es de que se ve una pelada del manguito ahí está quedando miren esto es para cuando usted no es muy bien de sus dientes verdad y tienen ahí que le agarra que destemplarse hay una verdad una media mascada ahí por adentro así es de que vamos a ver cómo le quedará a Susy el mango no ahí estamos terminando digo están terminando de pelar el mango hacer ahí sus antojitos verdad no pues ahí estamos inventando a ver qué hacer ya que pues teníamos dos salidas verdad y de dos salidas que teníamos para estos días ninguna porque dicen quédense en casa entonces hay que quedarse en casa y ver qué inventa uno ajá pues si hay que vamos a planchar así nos dijeron de verdad ajá hay que a la misma rosa vamos a estar lavando y lavando pero y cómo y si la Susy plancha esa falda se le arruga dijo no yo aquel día esa vez que me puse a hacer en la tarde porque no tenía nada más que hacer hasta remendando estar cosiendo todita la tarde me echen eso ajá así así toca porque no podemos andar saliendo hay saluditos a todas esas personas para decirles que no se preocupen no se aflijan que pues Dios nos cuidará verdad hay que tener confianza en Dios que que todo saldrá bien y que no nos va a suceder nada malo y no hay que afligirnos sino que mejor hay que comer hay que comer manguito no lo tienes yo tengo no salió pero no quiero de ese hijo quiere de otro ese los hace daño así es de que aquí vamos a quedar comiendo manguito ese no sirve miren y debes echar que yo pique parece pepino picado pero si es mango en realidad así es de que acá dejamos este vídeo esperando que les guste así es de que a comer manguito esperando que les guste el mango también y les digo que se pelea y se chupa el mango y